Muy buen día familia, hoy es día martes, he ido al mercado a comprar huevos. Estos huevos me han costado 8 euros, cada docena cuestan 2 euros. También compré un poco de espinacas y me han regalado apio y perejil. Compré rábanos, compré pimiento verde y compré esta lechuga. También compré estos pimientos, estos pimientos rojos y verdes, plátano de Canaria que estaban en 79 céntimos. No compré más porque ya se estaban acabando, me los traje todo. Compré estos tomatitos así rojos, en Venezuela se llaman tomate tipo pera, no sé cómo se llamaran aquí en España. También compré estos pepinos que están por aquí para hacerme un zumo verde con todas estas verduritas, seguro me lo haré hoy en la tarde. También compré estas naranjas, eso fue lo único que compré de fruta. Como tengo algunas manzanitas y tengo el plátano, pues esta fue la única fruta que compré. Seguramente mañana vaya y coja más fruta en otro puesto de mercado. Así que nada, un beso grandotote y hasta el próximo video. Muy buena familia, acabo de cambiar el escenario porque estoy cargando la tablet. La tengo cargando en el salón y no puedo ir a la cocina. Y tengo aquí algunas compritas que he hecho hoy día jueves por la tarde. Y ya casi la luz, parece que no, pero la luz ya está que se va, ahora mismo van a ser las 6 de la tarde. Bueno, les voy a mostrar, vamos a ver qué va saliendo. Fui a mi albio supermercado que yo tengo aquí cerca, compré este coco rallado porque voy a preparar una granola. Y si me queda rica, luego les doy la receta, se las hago. Compré este coco rallado que cuesta 3.65, cari, si no es. 3.65 y vienen 175 gramos. Son así como trocitos. No viene rallado, sino cortado, dice Coco Chips. También compré este pan que les gusta mucho a mis hijos celíacos. Y hoy les voy a hacer perritos calientes. No es que me agrade, pero bueno. Este pan me ha costado 2.99, compré 2. El segundo pan. Avena sin gluten, me costó 2.55. Esta avena es sin gluten, para los intolerantes completamente. La avena normalmente no tiene gluten, pero depende del lugar donde la procesen, contiene o no gluten. O puede contener gluten, mejor dicho. Bueno, eso fue todo en mi biosupermercado y gasté 12.55. Luego me pasé al supermercado Surly Discount, que es un supermercado para compras puntuales. Nada más. Compré este papel film al bal, que la otra vez me salió súper bien. Me costó 1.00. Aquí tengo el ticket. Este me ha costado el papel film 1.65. Súper bien, porque queda bien pegadito. Este me gustó. También compré la mantequilla, yo utilizo mantequilla, no utilizo margarina. Y cerca de mi casa no tengo supermercados económicos. Tengo todos los supermercados, que es uno que es caro. Y bueno, esta mantequilla me costó 2.40 porque estaba en promoción. 2.40 mantequilla, la asturiana. Yo uso el mantequilla, la margarina no. No me agrada. Y también vi esta azucarera. Pero las mías están todas partidas. Y esta debería salir fácil, pero... ¡Ay, sí sale fácil! Lo que pasa es que la estaba girando al revés. Ya la iba a partir. Bueno, compré esta azucarera que me ha costado 2.49. Es de vidrio, es de cristal y aquí es de plástico. Me ha parecido bastante chulita. Me gustan las cositas así verdes para mi cocina. Y bueno, esto fue todo lo que he comprado hoy jueves. Ya me voy a buscar a Marcos Ayujitsu, que sale a las 6 y media. Así que muchísimas gracias. Bueno familia, pues les muestro lo que compré hoy viernes. Compré estos 2 pimientos, estos tomates, unas mandarinas. Compré para hacerme unos zumos verdes de verduras. Me compré este apio. Estas remolachas. Le quité las hojas porque estaban feas. Si no, las hojas también las podemos introducir en el zumo. También compré estas rodajas de salmón y unas gambas. Para hacer unos espaguetis con gambas. Y un poquito de aceite de oliva y ajo. Y estas rodajitas de salmón es para hacerla hoy. Juntos con estos garbanzos que voy a preparar. Así que nada más tengo para hoy, día viernes. Muy buen día familia. Este es el canal de familia numerosa y más. Esta es la campana de mi cocina. Que me sirve de luz. Tengo un foco aquí. El otro se me ha quemado todo el tiempo. Se me quema. O sea que esto va como va. Bueno, pues les comento lo siguiente. Muy buen día familia. Este es el canal de familia numerosa y más. Yo soy Raquel. Y les vengo a mostrar lo que he comprado hoy en el mercado. Esto es lo que debo hacer siempre. Pero normalmente se me olvida hacerlo. Así que me acabo de abordar. Bueno, les voy a mostrar lo que he comprado. He comprado frutas y verduras. De esta forma yo creo que se hace un poquito más complicado de mostrar. Porque mira, tengo las manzanas. Bueno, voy a intentar hacerlo así. Si no me sale bien, pues después lo giro y le saco una fotita o algo así. Pues bueno, he comprado estas manzanas. Estas dos variedades de manzanas. Lo meto para acá y aquí ya la cámara no da. Estas manzanas estaban a 60 céntimos el kilo. Compré nada más 6. También compré estas manzanas ácidas que también estaban en 60 céntimos. Compré dos para mi Abigail. Compré dos nada más. Compré también la tipo gala. Buenas, riquísimas. Así me gustan cuando tienen olor, sí. No es que no huelan a nada. Compré dos. También compré yuca. Ya estaba. Lo que ocurre es que la otra vez, no sé si lo recuerdan, compré el tubérculo completo y la mayoría estaba mal. O sea, me quedó una yuca, unos trocitos de una y un cuartito de la otra. Y te sale muchísimo más barato. Esta cuesta dos euros y medio. Esta bolsita me parece que son de medio kilo. Viene de Costa Rica y te cuestan tres euros. Perdón, porque me dijo seis euros en total. Y bueno, las compré así. A ver qué tal. En Venezuela salía muy buena cuando las comprabas de esta manera. Pero aquí en España no lo sé. Se los compré en una tienda de productos latinoamericanos. Y esta me contaron, me costaron tres euros. También, por aquí se me ha escapado una manzana. También compré espinacas que me costaron 30 céntimos el kilo. Ah, 30 céntimos todo lo que compré de espinacas. Ahora tengo que ponerme a limpiarla. Es trabajito de chino. Tengo que limpiar toda esta espinaca. También compré este plátano. Dice que es plátano de Canarias en 59 céntimos. Como están así feitos, a mí me gustan. Para los que yo lo uso, yo uso en la parte de adentro. Yo no uso la piel. Pues a mí me gustan así. Pero da igual. Y a ese precio, 59 céntimos el kilo, plátano de Canarias, pues para mí está bien. También compré un manojo completo de cilantro. Para hacer las salsitas y las cositas que hago. Y fui a ver, lo compraba el martes en vez de hoy. Voy a ponerlos en agua como si fuera una plantita. También compré mandarinas. Dos variedades de mandarinas. Estas mandarinas estaban en 99 céntimos el kilo. Compré todas estas. Esta es la otra variedad de mandarinas que compré. Es que así me cuesta más hacer el vino. Esta es otra variedad. Compré tres naranjas, que estas están súper deliciosas. Tres naranjas. También compré un puerro, que ahora lo tengo que cortar y dejarlo ya cortadito. También compré seis huevos. Esto es a dos euros la docena de huevos. Y por último, y no menos importante, compré mi tarro de miel. Este miel me cuesta siete euros. Este bote que trae 980 gramos. Y es de Torruella de Mongri. Cerca de donde yo vivo. Así que nada, estas fueron las compras de hoy. Iba a decir domingo, sábado. Gracias, corazón. Y ya pues aquí les muestro. Ya tengo el cilantro en agua. Los huevitos ya los tengo lavados. Los estoy secando. La fruta, aquí la tengo ya también secándose. Los plátanos, la mandarina, las manzanas. Y la espinaca, la tengo para prepararla. Como ya ustedes saben, que yo pongo a secar las hojitas verdes. Bien sequitas, las envuelvo en papel, en servilletas, papel de cocina. Así que ya está. Esto es todo por hoy, sábado.